Amigos, bienvenidos a Los Deportes. Les saluda Tony Chitadino. Comenzamos con el béisbol de las grandes ligas porque Freddy Galvis conectó su primer rondo de la temporada mientras que Carlos Carrasco ganó el segundo juego y Héctor Rondón logró el tercer juego salvado de la campaña. Vamos al Citizens Van Park, segundo inning. Freddy Galvis la saca de línea por el jardín derecho en la victoria de los fieles de Filadelfia contra los madres de Miami de 7 carreras por 3. Galvis se fue 3-1 con el primer cuadrangular de la zafra, dos impulsadas y una anotada. Continuamos con fútbol contándoles que Mineros de Guayana se despidió de la Copa Libertadores con una victoria en Turcán de Argentina con 3 por 0. En tanto, en Europa, el Barcelona y el Bayern Múnich se convirtieron en los primeros clasificados a las semifinales de la Liga de Campeones. El Barça cumplió y le ganó al Paris Saint-Germain dos goles por cero en el Camp Nou. Neymar fue el héroe del triunfo con dos tantos en los minutos 14 y 34. Así el equipo azulgrana está en las semifinales por séptima vez en los últimos ocho años. En Alemania, el Bayern Múnich se dio un banquete al voltear la eliminatoria y golear al Porto 6 por 1. Los tantos del Bayern, que estaba por quinta vez en las semifinales de los últimos seis años, fueron anotadas por Robert Lewandowski en par de ocasiones, además de Tego del Cántara, Jeroen Bovatten, Tomás Müller y Xavi Alonso. Además, Jackson Martínez, sepan que descontó por el Porto. Bien, hasta aquí la información deportiva en Noticiero Benevisión. Gracias por su compañía.